Si yo pudiera subir muy alto Si yo pudiera ordenaría que no existiera Las injusticias lo ordenaría Si yo pudiera ordenaría Si yo llegara permitiría Si yo tuviera repartiría Si yo cantara Dios que alegría Si yo llegara a ser un día Un mandatario Ordenaría Que nadie fuera Alguien extraordinario Si yo tuviera La baradura De un buen alcalde Permitiría Que el que no tiene Coma de balde Si yo pudiera ordenaría Si yo pudiera ordenaría Si yo llegara permitiría Si yo tuviera repartiría Si yo cantara Dios que alegría ¡Gracias! 1000 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.